¿Qué hubo mis pilas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Aquí con Chivo Rodríguez Aquí andamos en búsqueda de tesoros el día de hoy Espero les guste el video, ya saben Pilas y positivos Y aquí andamos Aquí andamos al 100 y activado Vamos a ver por acá Antes que venga el de la basura Y empezamos amigos, empezamos, empezamos Vamos a llevarnos un guante nomás Algo bueno Nos lo llevamos Algo bueno, bonito y barato A ver Este es Uno bueno Esto es para Cosas como para niños A ver que hay por acá Cosas como para Un cargador Está bueno Estos son como Son como para Vamos a llevárnoslo Se ven interesante estas cositas Que se estiran Vengas Vengas Aquí hay una pala Esta nos sirve La pala nos sirve Otra cosa por acá Tenemos un lacho Tenemos un lacho Ahí estamos Vamos a echar esto Esto se ve como Para colocar algo Ahí viene Ya viene el camión De la basura Por ahí también Vengas Para acá Vengas Algo más Algo más Órale Esto es como Tornillo De Lantes Cubetitas Vengas Para echarle agua A las plantas Está buena Vengas En la caja Que tendrás Que tendrás Que tendrás Este Está bueno Algo más Algo más Algo más Bueno Por aquí Le seguimos Amigos Por aquí Le andamos Por aquí Hay algo Bien bonito Pero no creo Que me lo pueda llevar Vamos a parquearnos Por aquí Ya que no hay No hay gente Vamos a ver Vean Por acá Está este Está este Sofá Que Es de Pura piel Miren Imaginen Ese Sofá Allá En su Casa ¿Qué opinan Ustedes? Está bueno ¿Verdad? Y Por acá ¿Qué hay? Algo Interesante Esto es como Para juego Creo Miren Ahí vamos Ahora le Quita Es como Un motorcito Para jugar Esto está Buenísimo Vámonos 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 Véngase Es este Es este Vean Ahí tiene para jugar Y todo Tiene la palanquita Y todo Está bueno Vamos a ver Si hay algo Hay algo más Hay algo más Hay algo más Sábanas 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 Estas son Grapas Una tijerita Buena Vamos a bajar Algunas cosas Para Para revisar A ver si Encontramos algo Interesante Y ya luego Volvemos a regresar Todo Un peluche Un peluche No Abajo Nomás Hay Abajo Nomás Hay cosas Hay cosas De Cosas Como les dijera Cosas Así como Miren Miren Que Sábanas Una lavada Ya quedan Así Vamos a llevarnos Estas Algo más Por aquí Algo más Algo más Una lámpara Pero no Está toda Quebrada Bueno Vamos a continuar A ver A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí Vamos a parquearnos Y vamos a ver Vamos a ver Algo bueno Algo bueno Por acá No hay nada Una tostadora Tiene mucho pelo Esta creo que si está buena Ya está Vamos a llevarnos Esta Esta se ve más o menos Todavía más o menos No al 100 Pero sí más Una llanta de bicicleta Una llantita de carro Será que por aquí Estará el carro ¿Qué piensan ustedes? No No creo A ver Por aquí hay una silla Una silla Nada más No No hay casi Nada bueno Aquí Híjole 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 En los platos Pero están quebrados Eso es que A ver A ver Está buena O no está buena A ver Una limpiadita Ya queda al 100 A ver A ver Vamos a ver De abajo Tienes algo de pelo Se le quita Se le quita Y queda Shiny 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 Ahí estamos Encontramos Aspiradora Así está sucia Pero no importa La limpiamos Y Queda Twenis 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 Vengase 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 Muchos dicen que Que no ordeno Vamos a ordenar Las cositas Vamos a poner Todas estas cositas Para acá A la orilla Para que haya Más espacio No vamos a utilizar Eso Para que haya Más espacio Y todo Vengase Para acá Para acá Y para acá Para que vean que Estamos aprendiendo De sus comentarios Ahí Cada día Aprendemos cosas Diferentes Ustedes me comentan Chivo Tienes que hacer esto Pues yo también Hago caso Ahí está Bien ordenadito Encontré Este botecito Lleno de Lleno de Centavitos Miren Centavos Llenos Lleno de centavos Vengase 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 Algo que no me puedo Parquear Ahora sí Que se diga A la vuelta Bueno Vamos a ir a ver No me parqué Tan a la vuelta Pero así Me parqué Un poquito A la vuelta Vamos a ver Si hay algo bueno Pues no más No más Está esto No es como un sofá No más Esta es Esta es una piscina Pero está quebrada Está Está quebrada No eso no me funciona Miren Viene ahí chuchito Viene ahí chuchito Ahí Váyase para Váyase para su casa Váyase para su casa No me vaya a morder Váyase para su casa Ya lo regañé Ya Váyase para su casa Un perrito Me quería morder Un perrito Me quería morder Ay we Fui Bueno Vámonos Vamos a ver Aquí por aquí Tenemos Tenemos una TV Una televisión Se me olvidó Abrir Una televisión Vamos A ver si nos la llevamos Es una Televisión Vicio Oh si tiene El conectador Y todo Váyase Váyase Tiene su Conectador Está bien chula Está bien chula Está bien chula Miren Está bien bonita Bueno Vamos a colocarla Hacia el fondo Aquí Váyase Vamos a ponerla así Porque Para que no se No se menee Vamos a ponerla así A ver si hay algo más De repente hay algo más Y lo estoy dejando O es que compraron otra TV Miren amigos Por eso es que la han tirado Pura Pura basura nomás Compraron otra nuevecita Y tiraron la viejita Bueno Continuamos Vámonos Ok Por aquí Por aquí hay algo Por aquí hay algo Bueno Vamos a ver Híjole Miren amigos Miren ustedes Vean ustedes Les voy a mostrar así Un poquito Para que vean Vean Ustedes Que tanta cosita Aquí Aquí sí Aquí sí Amigos Una bicicletita Está bien chula Venga Se vamos Hasta para adentro No tienen aire Las llantas Pero Está buena Ahí quédate Vamos a ver Cual otra Está buena Esta aquí Nomás quiere aire Las llantas Los frenos Están buenos Vengase Lo malo Que no me van a caber Todas Me van a caber Todas las bicicletas Venga Aunque sea Así Me las voy a llevar Una encima De la otra Aquí hay pelotas Miren De básquet Ya están Ya están Descoloridas Pero Están buenas Esta que está por acá Un freno Un freno No le sirve Está frenada No más Quiere aceite Aceite Y ya queda Tuanis Vamos Vamos a colocarla Vamos Vengase 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 Ahí está Algo más Interesante Esta es una Una sillita Esto es como Una silla Para sentarse Pero ya no sirve Esto que está aquí Es como Un carrito Este que está aquí Me gustó Este Este miren Sinceramente Este sí Sí me gustó Pero no me lo puedo llevar Lástima Miren Tiene todo 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 Pero no me lo puedo llevar Amigos Y esta otra bicicletita Está bonita Pero No sé No sé Está bonita Pero ya no cabe Ya no cabe O tal vez Si cabe Vamos a tratar Vamos a tratar De meterlo a la fuerza Aunque sea Ahí está Ahí está La agarrada Bueno amigos Ahí voy a dejar Este video Espero les guste Ya saben Suscríbete A yo al canal Si gustas Si no No hay ningún problema Vamos a ver Qué hacemos Con estas bicicletas A ver si las restauro Si las restauro O se las voy a dejar A A un Ponchup En un Ponchup Me las compran Si no saben Que es un Ponchup Es una tienda Que compran Cosas usadas Ellos las Nomás las aceitan Y todo Y ya le sacan Un extra Si Bueno pues amigos Seguimos Seguimos Y a ver Espero les guste Nos vemos Para un próximo video Bueno mi gente Aquí vamos a mandar Unos saludos Aquí antes de empezar El video O al final Los vamos a poner Al final Por si acaso Pues quieres ver Tu saludo Pues mira Hasta el final Del video Ahí va un saludito Muy especial Para Kenja Andrade Saludos hasta Torreón Coahuila México Olga Rodríguez Saludos hasta Monterrey Morena Saludos hasta Chihuahua Araceli Love Saludos Saludos Hasta Guadalajara Ángeles Ventura Saludos hasta Canarias Marcos Saludos Chivo Dice Saludos hasta Ciudad de México Gabriela Montiel Dice Saludos Leticia De La Rosa Dice Saludos hasta Monterrey Fanny Punk Saludos León Guanajuato Patricia Palma Saludos María Cruz Saludos Saludos Tayri Raga Ortiz Saludos hasta Puerto Rico Isabel Acosta Saludos hasta Texas Luz María Huerta Saludos y muchas Bendiciones A mi amigo A Mexicano 05 Saludos y bendiciones Mi amigo Dios te bendiga Saludos hasta Texas Ebe Vázquez Saludos Mariana Ramos Saludos Sergio Escal Escaldaferro Saludos hasta Argentina Che Sergio Saludos Ale Salazar Saludos Raúl Alberto Maldonado Saludos Vania Esparza Saludos Saludos hasta Uruguay Tulio Palencia Saludos Yadira Quiroz Ayala Saludos hasta Costa Rica Mar Velasquez Saludos hasta Ecapec Estado de México Saludos hasta México Viviana Gil Saludos hasta Argentina Lucy Sist Chanet Saludos María Alejandra Banuelos Hernández Saludos Hasta Nuevo León México Eugenia Monjaras Saludos hasta Monterrey Mariani López Saludos Mabel García Saludos María Ayala Saludos Brent Claire Saludos hasta Argentina Humberto H Cabrera Alcaino Saludos Rose María Leiva Crispe Saludos hasta Brasil Amiga Santiago José Ramírez Saludos Hasta República Dominicana Alejandro González Saludos hasta Veracruz México Revista Ligda Silva Saludos Daniela Chávez Saludos Nelis Escalona Saludos Wim Velasco Saludos Y bendiciones Carlos Zanca Saludos hasta Perú Zulma Rafa Saludos Hasta Argentina Patricia Ledesma Vázquez Saludos y bendiciones Hasta Guanajuato México Nelis Escalona Saludos Yami Marisela Lorenzo López Saludos Mariana Fuster Saludos hasta Argentina Lucía Martínez Saludos hasta República Dominicana Mireia Díaz Saludos hasta Barranquilla Colombia Saludos hasta Colombia Parcera Caterine Carvallo Cardenas Saludos Caterine Eddie Arriaga Saludos Amigo Silvia Ríos Saludos Cruz Muñoz Chávez Saludos Monserrat Trejo Saludos Luz Chile Saludos Yanel Villanueva Rodríguez Saludos Itzed Pérez Saludos Snyder Cien Saludos Amigo Ya sabe Al cien Al cien Snyder Aaron Martínez Saludos Amigo Mónica Garza Saludos Y bendiciones David Rodríguez Saludos Primo Erika Cota Saludos Yamiris Paguero Saludos Mari Rodríguez Saludos Karina Lizet Villapandos González Saludos Luis Salgado Saludos Amigo Erika González Saludos Y bendiciones Ceferino Osuna Saludos María Vidarte Saludos Claudia Telles Saludos Esperanza Cervantes Saludos Susy Quintero Saludos Regalo Regalo Gela Gela Saludos Elías Portillo Mi amigo Saludos Chabelo Saludos Amigo Chabelo Vero Galvez Martínez Saludos Amigo Hasta México Fresita Rosita Saludos Amiga Ignacio González HD Saludos Hasta Chile Rebeca Zúñiga Saludos Chivis Pérez Saludos Teily Sotelo Saludos Esperanza Hernández Saludos Hola Chivo Rosa De Vídeo Saludos Hasta Guatemala Paisana Lupita Hernández Saludos Magna Sánchez Saludos Erika Cruz Saludos Erika Cruz Gladdy Gladdy Saludos Yomaris La Antigua Mejía Saludos Mercedes González Saludos Sandra Lozano Saludos María Soto Saludos Elena Quijano Saludos David Huarcaya Saludos Amigos Hasta Perú José Areci Saludos Silvia Noemí Cáceres Saludos Juan Zambrano Saludos Andrea Rivas Saludos Lidia Trujillo Saludos Sargen Amigos Sargen Saludos Amigos Y estos Fueron los Saludos Amigos Esto los voy a Poner Al final del Video Ya saben Pilas y Positivos Y fue un gusto Poderles saludar El día de hoy Vivo los quiero Pues Ya saben Si quieres tu saludo Comenta en el primer comentario Que estaré dejando marcados En los videos Vivo los quiero Dios les bendiga Hoy mañana y siempre Recuerden Todos los días son bonitos Y hay que agradecer a Dios Por darnos vida Paz Y sobre todo Mucha salud Bendiciones para todos